Dolor Aprovecha este momento Déjame sin razón Lléname de noches Vacíame de besos Desterra de mí Toda caricia Silencio Aprovecha la ocasión Partime en dos El pecho Violame la risa Arráncame los sueños Vuelveme los brazos insensibles Miedo Mira qué oportunidad Québrame lo Más tierno Vendame los ojos Golpeame lo cierto No dudes en Mandarme a los infiernos Cuida Que nada Nada Sobreviva de mí Que si algo Regresa Por su memoria No va a quedar Nada de vos En esta tierra No va a quedar No va a quedar Nada de vos En esta casa No va a quedar No va a quedar Nada, nada, nada De vos En esta tierra No va a quedar Decчески Un gusto En esta ciudad Tuimat En esta ciudad